Pepepe de la Anguila, Pepepe de la Anguila, la Pichibai Yo soy el tamaño de tira, mejor conocido como Pich de la Anguila Este es el estilo de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila Este es el estilo de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila Oye mami ya tu sabes que mi ego soy yo, Pich de la Anguila, el maestro del barrio Pichiboi Este no se que tu muestro es de favo y la fama es lo original es que no tiene copia Yo soy el tamaño de tira, mejor conocido como Pich de la Anguila Yo soy el tamaño de tira, mejor conocido como Pich de la Anguila Este es el estilo de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila Este es el estilo de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila, de Pich de la Anguila Mami ya tu sabes quien llego, el flaquito rico, con DJ Jerry, con Frank, los Pichiboi Ya tú sabes que con nosotros la lengua está...